Saludos amigos de Me Gusta Los Deportes, que bueno que estamos aquí preparándonos para el programa super especial, bendiciones a toda la gente que ya se está conectando con nosotros, oiga una noche especial aquí en Atlanta, victoria para el equipo de Los Bravos, pero que bueno que usted está con nosotros, saludos Javier, saludos Carlos Velasco, saludos Luis, saludos Café, el cafecito en la casa, bendiciones papá, Dios te bendiga, Luisito Alfredo, que bueno que está por ahí, Roberto Ramos, la leyenda, así es Goya, tiene que ser bueno, Gogo Comas, Julián, que bueno que está por ahí, Roberto Ramos, oiga, hey, Jeff Pisa, la pizza número uno, Lex Javier, saludos, que bueno que está por ahí, Yulando, que bueno que está por ahí, que bien pena, Mayrele, que bueno que está por ahí, Pérez, saludos Mendardo, que bueno que está por ahí, saludos José Ignacio, Mendardo en la casa, José Ignacio está contento, Atlanta ganando en el día de hoy, cafecito te quiero papá, tú sabes cómo es tu papá, oye fue caballete, caballete, jugó conmigo duro, 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 José Torres, ole Luis, que bueno que está por ahí, Roberto Ramos, buenas noches, para ti también, saludos Tribulso, saludos, eres Julio, que bueno que está por ahí, Jancoco, que bueno que está por ahí, saludos, bendiciones, abrazos también, para ti, Harold, que bueno que está por ahí, Nar Camila, saludos Drag, que bueno que está por ahí, Julio, que bueno que está por ahí, Jochi en la casa, bendiciones a todas las honores, gracias equipo de Atlanta, no, ese equipo viene a traer en cualquier momento, oiga, pero la chispa es Acuña, Acuña, yo lo dije en la radio, si Acuña se envasa ahora, este equipo va a ganar, él es el hombre, cuando él guía, ese hombre, que lo guía, es él completamente, a este equipo, de verdad, que South Florida, que bueno que está, saludos y bendiciones, Joreales, bendiciones, que bueno que está por ahí, cómo estuvo ese parque hoy, lleno, espectacular, una atmósfera única, oiga, único en su clase, de verdad que sí, el gatito, bendiciones, que bueno que está la casa de Story, ya está por ahí, para entrar con nosotros, mi gente, muchas cosas buenas, pasando, los men de Nueva York, ganaron hoy, tres carreras por dos, Story está contento, loco, loco, por hacer swing al picheo, refrigerio, que bueno que está por ahí, Elpi, que bueno que está por ahí, saludos, bendiciones, Ebe Rodríguez, en la casa, Joreales, bendiciones, que bueno que está por ahí, saludo a toda la gente, que se está conectando con nosotros, oiga, vamos a ser rapidito, estoy en el parque todavía, miren, miren el parque por aquí, ya lo están poniendo ready en la casa, acaban de tirar los fuegos artificiales, aquí, en el parque de Atlanta, ya usted sabe cómo es, la gente está por ahí, ya saliendo, acaban de tirar los fuegos artificiales, pero nada, vamos a estar hablando un poquito aquí con ustedes, de todo lo que está pasando, el gatito, que ha pasado con Roberto Pérez, Robert Pérez, de verdad que no, mañana voy a estar chequeando, y le dejaré saber a ustedes, qué es lo que está ocurriendo con nuestro hermanito Roberto Pérez, seguro que sí, vamos a estar chequeando todo eso por aquí, para ustedes en el día de hoy, bendiciones, Platanar Pérez, que bueno que está por ahí, ya estoy, está por ahí en la casa, vamos a traer el story, que bueno que está por ahí, Frank, que bueno que está por ahí también con nosotros, que bueno usted está con nosotros en el día de hoy, vamos a estar hablando de eso, y muchas cosas más, story en la casa, ¿cómo estás hermanito? ¿todo bien? Bendiciones, bendiciones, todo bien, gracias a Dios, saludos muchachos, a todos los que están conectados, dale share, este ratito, que vamos a entrar rapidito, Sí, 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 vamos a chequear rápidamente, le dije a los muchachos, chequemen, todo lo que está pasando en el día de hoy, sé que el caballete Sugar Díaz salvó ya su primer partido, su primer partido, ¿me puedes decir cómo fue eso? ¿qué ocurrió en ese partido? Por favor, saludos Ramón, el partido fue un duelo de picheo, un duelo de picheo de nuevo, Hunter Green por Cincinnati tiró muy bien, y Quintana por los Mets tiró muy bien, ¡guau, qué bueno! El juego se fue una a una, entonces a Fernando Cruz no le fue bien hoy, no le fue bien hoy, estaba un poquito struggling en la zona, de 20 lanzamientos, 21 que tiró, como 5 o 6 fueron struggling nada más, ok, entonces Magnil la sacó, se puso 3 a 1 el juego, y entonces vino Sugar, le hicieron una carrera, pero fue por error, el primer bateador, una roleta por Sugar, y Sugar se le fue. Ok, 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 eso fue lo que pasó, ok, eso fue lo que pasó, el Pucho en la casa, bendiciones Pucho, qué bueno que está por ahí. Cótamo, dímelo Carlos, que esto hace el juego ese, que es para arrancar el Open Day. Para arrancar el Open Day aquí, pero me estaba hablando, le estaba, qué bueno que está por ahí, caballete, lo del juego del primer salvado del caballete Sugar, me estaba diciendo que fue un error primero, del mismo Sugar, y después, ¿cómo salió de la entrada? Fue error, base por bola, y Poncho. No, fue error, base por bola, le dieron una roleta, le dieron una roleta, una roleta por Lindor, fue a hacer doble matanza, pero no sacó el hombre de segunda. Ok, 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 ok. Yo creo que es algo, Carlos, algo que ha habido los Mets, con esa segunda base, Lindor tiene que hablar con Marlin, y tiene que, caballo. Llegando tarde a la base. No, no está, no hay comunicación, cero comunicación ahí. Entonces, se están quejando de todos los slides que le hacen. Pero, yo creo que... Pero vamos, vamos a jugar pelota, por eso que yo le estoy diciendo, pero el que tiene culpa de esto es Major League Baseball, porque es que este juego ya lo estamos poniendo como si fuera un juego de nena. Vamos a jugar pelota. El tipo se tiró duro a la base, y ese sí fue duro a la base, concretamente. Y ya querían reclamarlo como un slide ilegal, o era que llegó quieto. Ellos lo que reclamaron fue que Lindor pisó antes que el corredor. Y, pues, obviamente, fue quieto el corredor de segunda, y entonces, porque Magnil y Lindor casi chocan ellos. Ok, ok, ok. No, Lindor, esa jugada fue un peligro ahí mismo. Sí, ahí mismo. Podía darle... Lindor le pasó la bola por aquí, Carlos. ¿De verdad? Cero comunicación, cero comunicación. Los Mets se llevaron la victoria, pero tienen que... Sí, mucha comunicación. Están presionados, se les ve la presión. Ok, ok, ok. Demasiado, demasiado, demasiado. Pero, yo he hecho el trabajo, el que he hecho el trabajo tan tercero en la liga, en EA Race, pero liga. Saludos, John Holmes, Frank Félix, qué buena que está por ahí, Julián. Un joven. Yo sé que tú estás en el parque, pero me acaba de llegar una notificación, que Strider va para MRI mañana. Wow. ¿Sabes qué? Lo estábamos hablando el muchacho en el día de hoy, y se lo voy a decir ahora mismo, aquí a mis compañeros, que estamos aquí, acabamos de terminar un live que hicimos ahora mismo, completamente. Strider, MRI, mañana. Ahora mismo, mira. Se lo acabo de decir a mis compañeros. Yo sabía, lo estaba diciendo mi compañero Daniel, que él no pasaba hoy de 94 a 95. Estaba ahí. Cuando ese hombre tira 98 a 100. 98 y 100 completamente. No me gustó. Mira, primeramente, primeramente, envasando a gente con breaking ball. El jorrón que le dio, que teman té, en el primer turno. Oye, que el temantero le estaba sacando la recta, era pa'o pa' acá, y pa'o pa' acá, y pa'o pa' acá, y le tiró una curva. En el mismo medio, ahí fue que se la sacó completamente. Casi todos los jiz que le dieron, fueron en curva. Casi todos los jiz que le dieron, fueron en curva. La recta fue uno nada más que le dieron, completamente, y no la quería usar. No sé qué estaba pasando, pero hoy, decía nuestro compañero, no veo a este hombre tirando la recta, como tiene que ser, y miren ahora, eso sería devastador para el equipo de Atlanta. Para seguir con el juego de los Mets, yo, pues, en contra de Pucho, en contra de Pucho, ¿por qué? Porque en el jorrón de McNeil, el primero que celebró fue Lindor. Ajá. Ajá. Y al bote, brotó el dogado. Pero es lo que está diciendo, que tiene que haber más comunicación en la defensa. En la defensa. Sí, pero esa jugada, esa jugada, yo la vi dos o tres veces, porque dije, déjame ver esta jugada de nuevo. Ok. Y la dieron en replay muchas veces. A mí entender, Lindor debió tirar la bola, hacerle el flip a segunda, porque ya Marnil estaba en segunda. Bueno, pues, ahí tiene que haber comunicación. Eso es lo que es el otro. Es lo que tiene que haber comunicación de ambas partes. Tienes que sacarlo, o Marnil salir, pero no la historia. La química, que se supone que tengan los, o sea, no la están teniendo. Yo creo que ya, o sea, se está, se está notando, y solamente son seis juegos, pero, pero, estuve leyendo Anthony Di Como, que es el Raiden de los metros, y él dijo que, puso un dato bien interesante, en su escrito hoy, Carlisle dice que, han habido 90 equipos, en total, que han comenzado, los primeros cinco partidos, 0 y 5. ¿Sabes cuánto han hecho, en la post temporada, Clary? ¿Cuánto? Solamente tres. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Solamente tres. No, no, no tengo información, de quiénes son, pero solamente tres. Pero, pero tenemos que hablar algo, tenemos que hablar algo. Los Mets, ellos no están, patos por temporada, esta temporada, ellos no están, eso lo sabe todo el mundo. Bueno, si ellos llegan, cerca de allá arriba, es el milagro del año, porque tú, tú no tienes, bueno, con este comienzo, para pelear, tú no tienes, el equipo para pelear. Ellos, ellos lo que necesitan, Pucho, es mantenerse ahí, en la pelea, porque los chavos, los hay para hacer cualquier cambio, a mitad de temporada, y los prospectos, los hay. Sí. Ellos lo que están relatando, es quedarse ahí, quedarse ahí, hasta mitad de temporada. Sí, sí, tiene que ver, cómo vas a pelear ahí, acuérdate que tú tienes, un equipo como Atlanta, y un equipo como Fira del Fiat, que son dos equipos superiores, a ti en todo, completamente todo, porque el line, los de ellos, es diferente, ahora mismo, tú tienes un Francisco Lindor, que nosotros, todavía no está empezando a batear, creo que, ¿dónde está? Adiós, ¿qué pasó con el centro, yo no jugo hoy? Se lesionó. ¿Está lesionado? Pues mira, lesionado, ¿sabes? Esto es para que usted vea el Huntring, el Huntring, el mismo, mira, el mismo lesionado de Huntring, completamente, ¿sabes? Estas son las cosas, que puede afectar, gracias a Dios, esta victoria en el día de hoy, que el picheo, que como tú dijiste, Quintana, cinco y dos tercios, cinco, una carrera limpia, y el relevo, hizo el trabajo, porque el relevo tiró, una, dos, tres, cuatro entradas, en cero completamente, porque fue sucia, la carrera, que eso ha sido bueno. Y una carrera, nada más de nuevo, le hicieron al picheo de los Mets, porque la de día fue sucia, o sea, que siguen con buena efectividad, el picheo completo de los Mets. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo vieron los juegos de los Blue Jays y los Yankees? ¿Qué pasó? Perdieron los Yankees, tres carreras por cero, háblemen de esto. Yo creo que la ofensiva de los Yankees, obviamente no estuvo, yo creo que estaban presionados, el home opening, o sea, la emoción, el querer, eh, trataron de hacer un poquito de más, la ofensiva, y, hay que siempre tomar en cuenta, Carlos, tú sabes que es jugar con frío, tú venir, de jugar, arizona, allá, el calorcito, venir al frío, siempre hace ese efecto, lo vimos en, el mismo equipo de los Doyle, hoy jugando en Chicago, y eso fue, una, pero, tardó un poco la ofensiva de los Doyle, en correr, pero, los Yankees van a estar bien, mañana, otro día, Strowman lució, súper bien, Lucho brutal, ¿verdad? Strowman lució brutal, lo que hablamos, lo que hablamos, si tus primeros cuatro bates, no, no producen, es bien complicado, si, tú ganas, aquí en las estadísticas, 14 turnos, los primeros, cuatro bates, un hit, ¿del equipo de quién? De los Yankees, y siete ponches, de los 14 turnos, siete por un ponche, no fue como que Toronto, ¿verdad? estuvo, una súper ofensiva, pero, aprovecharon las bases por bola, en eso estaba enterrada, las bases por bola, que el relevo, el pinche relevista, de los Yankees, eh, creo que eso, los, los mató, eh, pero, mañana, yo creo que los Yankees, los Yankees, ganan, el golpe, el golpe está batiendo, que es bueno, eh, golpe, al húcido, al húcido muy bien, y Kikuchi, sigue tirando bien, sí, Kikuchi, wow, qué bueno, tiró de Kikuchi, cinco entradas, y un tencio, cuatro hit, cero carreras, siete ponches, eso es buena, buena salida, My Deportes, qué bueno que estás por ahí, bodybuilding, papá, te mandé un saludo, viste, te mandé un saludo, por ahí, presentarle, tuvo dolor, y molestia en el codo, nosotros lo estábamos diciendo en el programa, que no estaba tirando duro como él tira, y eso era de preocupar, a mí no me gustó, porque estaba tirando mucho breaking ball, y él gana cuando era su resta, su resta la pone a todos lados, no me gustó como le dieron ese primer cuadrangular, la misma primera entrada, de verdad que fuera liga, el equipo, oye, Carlos, antes de terminar con los Yankees, y vi el comentario ahí, y también lo iba a decir, Anthony Gould, me parece que está tomando muy buenos turnos, no debería ser considerado para primer bate, bueno, él lo estuvo al principio, un buenísimo, gracias Mike, gracias Mike, eso, eso yo, lo dije siempre, que Boll debe ser ese primer bate, tú le cambias completamente, Juan Soto le tienes que tirar más recta, le tendrán que tirar más recta a George, cambia la secuencia de picheo completamente, el plan de picheo del otro equipo, porque tú no quieres un Anthony Gould, en primera base, y tú tratar de estar tirando rompientes, claro, tú sabes cómo es, Carlos, claro, tú quieres saber, tú tienes un tipo tercer bate de poder, tú tienes alguien rápido en las bases, es menos, el tirarle recta, vas a tener que fajarte con recta, con ese tercer bate, tú no puedes tirar mucho rompiente, no puedes jugar con los rompientes, no puedes jugar con esos picheos bajitos para el piso, para que vayas, ¿verdad?, buscando el doble play, yo creo que es hora que los yankees hagan ese ajuste, porque, un tipo, un tipo que no puede hacerlo, pero, pero, yo creo que, él está cogiendo picheos, porque me estaban diciendo, en el día de ayer, yo lo estaba viendo, que está cogiendo muchos picheos, está haciendo mejores swing, y los números están ahí, completamente, mira, la última y deporte, yo creo que, la última y deporte, yo creo que la gente que hizo, Anthony Welper, fue grandísimo, cambió su stand completamente, el swing part está mucho mejor, yo creo que, eh, y lo estamos, está viendo los resultados, estos son los tipos que, tú notas, que trabajaron, en, en, en sprint training, en el off season, en querer mejorar, eso es importante, mira, me dicen, hay deporte, que están dando el juego ahora, de los angelinos, y están abuchando a redón, lleva de 3-0, en el día de hoy, otra vez también, de verdad que, fuera de liga, el momento que está ocurriendo, yo no sé que van a hacer, esa gente ahí, con este hombre, pero está feo, feo, feo para la película, lo que está ocurriendo, con ese hombre, ya tú sabes cómo es, bueno, vamos por aquí, el equipo de Colorado, le ganó a Tampa Bay, 10 carreras por 7, ahí está, que muchas lesiones, están surgiendo, mi gente, muchas lesiones, eh, última hora, se acaba de lesionar el hombro, ay mi madre, ahora mismo, el Trevor Story, el campo corto, yo estaba viendo el juego, es como los Yankees, como los Yankees, lo hiciaga otra vez, lesionado, 60 días, quiere decir que 60 días, eso va a ser 3 meses fuera, completamente, lo hiciaga, de verdad que, y la gente dice, como dice Whippity, no, que ya los peloteros, se tienen que acostumbrar, no, es que no acostumbrarse, es que lo que está está mal, se lo dio ahora mismo, dice el Mike Deporte, el Trevor Story, el hombro, y si es el hombre de tirar, el padecer eso, te acuerdas, que el padecer ese hombro, si es el hombre de tirar, wow, pero iba a decir, a la de Strider, la de Strider va a ser el batador para Atlanta, porque él es el caballo, él es el guía, bueno, yo lo había cogido para, para Sajón en esta temporada, de verdad que no sé, qué es lo que está pasando, por ahí, con él, Texas sacó del parque hoy, al equipo de Houston, ¿vieron ese juego? sí, ¿vieron ese juego? ¿quién pichó por, quién pichó por, ah, Hunter Brown, le dieron, le dieron, el caballo, Adolid García, la bestia, encendió, la sacó otra vez, se fue para la calle, de verdad que encendió, ese tipo batea, caballo, ese tipo batea, de verdad, qué clase de bateador, pero, pero ahí tuvo que haber bateo más gente, porque de verdad que dieron, 16 gis en el día de hoy, y Marcus Simien, de 3-3, ya se calentó, Marcus Simien se calentó, ya tú sabes, 3-3, 3 carreras empujadas, Adolid García, 4 carreras empujadas, estoy viendo por aquí, completamente, de verdad que fuera de la liga, silenciaron casi todos los bates, porque esta gente dieron más que 2 y, yo creo, ¿verdad? ¿quién? 3 y los 2 astros, 3 y los 2 astros, ¿quién pichó por textos? ¿quién pichó por textos? a lo de Story, ¿lo viste? lo de, si tengo aquí la jugada, déjame darle, espérate, voy a poner para que la gente, una jugada, haciendo una jugada de pecho, de al hoyo, de atre, un batazo de maitrao, ok, 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 creo que, que, ese hombre se tuvo que haber salido, eso será mínimo un mes fuera, ay, mi madre, y tú sabes que esas son malas, mañana, mañana vamos a encontrar un par de nosotros llorando, no, ya mismo, ya mismo, está por ahí, está por ahí, ya está por ahí, miren la jugada aquí, ahí no está poniendo el caballero, vamos a ver, ahí está, que se salió, miren ahí, está gritando el hombre, eso fue ahora mismo, eso no se ve, cuando uno está meneando los pies así, es que hay dolor, mi gente, le pedimos a papá Dios, pronta recuperación, una baja grande, porque el equipo de Boston está jugando bien, está ganando ese juego ahora mismo, cuatro carreras por cero, el picheo de hoyo está haciendo un trabajo, solamente un gina más, ese era el único gina, la roleta de esa hora, pero que tú ibas a hacer tirándote allá abajo, si ibas a sacar a la maestra un primero, y allá, muchachos, tú eres loco, ahí no tiene el break, no hay chance, completamente ese tiro ahí, completamente, la sacó Willi Adame también, ¿cómo lo hemos lució Willi Adame hoy? La ilusión, el equipo de Milwaukee, el picheo, dando un poco de problema, la última, Ander Uribe, teniendo problemas para cerrar, le tuvo un blow save, el equipo de Ciudad empató el juego dos veces, Tori, yo ahora decía, el batallando, pero luego de eso, Andrés Muñoz, no pudo cerrar en la baja de la novena, Willi Adame, le tocó el turno grande, y a Alson Churio, pero le tocó con Andrés Muñoz, Muñoz a 100 millas lo conchó, estaba encendido, estaba encendido, y luego eso, hoy hubo, y perdona que le he metido, hoy hubo, vi un momentito, es que hoy estuvimos haciendo un montón de cosas, pero vi un turno, el de, el de, Vladimir Guerrero, había un relevito de los Yankees, estaba tirando a 100, ¿usted lo vio? Ese mismo, se me escapa, déjame ver si consigo, el mismo fue, el mismo, ese fue el mismo que votó el juego, Carlos, este, yo creo que es Birdie, algo Birdie, te digo ahora, que es prospecto, que yo creo que es prospecto, estaba haciendo, a Birdie no le hicieron carrera, fue a Santana, fue a Santana que le hicieron, no a Santana, pero ese, pero ese, pero ese, ese, él lo cogió con la, con hombre en base, que él coge el juego con hombre en base, y la vació el mismo, mojabase por bola, igual pinche, cruzándose con, con Treviño, sí, hubo una, hubo un picheo que, que se cruzó, que Treviño se tapó así, si no leían la trocha, le, vuelo al árbitro, lo vuelo al árbitro, completamente, pero nada, victoria, Milwaukee sigue jugando, buen béisbol, Seattle no está, no está jugando, como de esto, pero ahora mismo Rodríguez está batiendo, 161, Croft con 133, Polanco, 167, que tú sabes que Polanco, mató el entrenamiento, era que fuera Liga Costa, así lo acabamos de decir, lo de Redón, hace minutos atrás, no está bateando el equipo, oíste, no está, este equipo nadie, está batiendo 300, todo el mundo, es bueno, no, es roja, el, el tercera base, roja el único que está batiendo, en ese equipo, completamente, ya tú sabes, bueno, vamos a seguir por aquí, quien más tenemos, el androide hoy, se fue para la calle, y dio doble, quien, 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 se fue para la calle, hay una cosa, y tú lo, tú lo cantaste, de temprano, de antes de empezar la temporada, de Oscar Hernández, wow, wow, ese, wow, el nene de, de Moisés, de Moisés, estoy loco, que Fabián, venga con nosotros, porque aquí he estado, le excusamos, mi gente, no ha podido, está mirando, Moisés, Moisés Pavia, mira, 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 ahora mismo, estoy loco, que entre Moisés, para que nos hable, de este Oscar, porque si hay alguien, que tiene que estar contento, es Moisés, ahora mismo, estaban hablando, de ti ahora mismo, que estoy loco, que entre con nosotros, para que nos hable, porque de verdad, que este Oscar, está viendo la bola, así de grande, y que yo dije, puso, desde el principio de temporada, empujada, siempre, 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 Carlos lo dijo, va a tener un año, va a tener un año brutal, porque todos esos tipos, pasándose al frente, se va a saltar de carrera, empujada, 5, 3, 4 empujadas, 4 empujadas, wow, ya tiene como 12, por ahí, ¿verdad? Tiene que estar por ahí, 14 tiene, ya, mire, te Oscar va a estar, y ya tiene como 4 dobles, 5 dobles también, es que le está dando duro, y los Auker están dando el duro también, que están teniendo, está viendo la bola así de grande, de verdad, que me alegro, me alegro de verdad, por el caballete, mira, 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 ay, papá Dios bueno, papá Dios bueno, 14 al viaje, y mire quién va a llegar por aquí, y, 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 él tenía que llegar a hablar de su japonés, y de, y, 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 Digo, los quiero, los amo. Condiciones, caballote. De verdad que sí. Hace como dos horas hablé con usted, Oscar, por teléfono, y estaba volando algo. Yo no tengo privado, que siempre hablamos. Yo dije, yo dije, usted Oscar, yo me gana el fanático al periodista contigo. Porque cuando vino con los doyes, me dijo, Moisés, mira, yo quiero un anillo. Yo quiero que mi carrera se vea más allá de estar bajo la sombra. O de Vladio, o de Julio Rodríguez. Si no, que la gente vea. Yo soy capaz también de brillar en un equipo con gente grande. Bueno, y tú sabes, y Pucho, que han hablado con Teó, Oscar, que ese tipo es fenomenal. Es un tipazo. Un tipazo que no se cree. Yo le digo, Teó, Oscar, tú eres líder empujada en la liga. Yo no veo esa vaina. Yo sé que yo voy a batir ahí, y si hay gente en base, yo voy a dar palo. Me voy a ponchar mucho, pero me voy a ponchar haciendo swing. Y voy a pasar allá haciendo lo que yo quiera. Pero son cosas que a veces la gente no ve de fuera, ¿no? Que se ponchan aquello. Pero ese tipo está ready. Y yo te voy a decir una cosa. Ajá. Coronado me dijo a mí antes de la temporada, Moisés, diciembre entero, ese tipo no cogió un día libre. Enero no cogió un día libre. Ahí está. Febrero no cogió un día libre. Ahí está. Ahí está. Tú lo sabes. Mira, mira lo que tú estás diciendo, y voy a añadir algo. Hoy, usted sabe quién yo entrevisté hoy. ¿A quién es el que yo entrevisto todo el tiempo? Cuando entro acá. Acuña y Osuna. ¿Verdad que sí? Y Osuna, que mañana ponga la entrevista a Osuna. Y Osuna me dijo algo, le dijo, porque él me dijo, Diatre, valga, estaba frío en Chicago. Me dice que había un frío. Acuña me dice, valga, estaba frío y Crochet estaba instocable. ¿El churro? Sí. ¿El churro de los muertos? El churro de los muertos. Me dice, valga, no tenía los chances. No había chances. Ese tipo estaba muy nazi. Así me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, me dijo Acuña. Pero me dijo, le dijo, ¿qué está pasando? Que le digo con Jiménez, Eloy. Me dice, valga, chico, es que él está cambiando mucho de su entrenador. Tú no puedes estar cambiando. Si alguien te va bien, tú tienes que mantenerte con esa persona. Tú tienes que entrenar de derecho. Es lo que yo entiendo, me dice él. Chico, porque es que se está lesionando demasiado. Es mucho, es mucho, es mucho, Moisés. De verdad, Eloy es un peloterazo. Cuando Eloy está bien. Ay, mi madre, yo estoy loco que tenga un año completo sin lesiones para que salga completamente. Pero de verdad, es lo que tú dijiste, trabajar. Mira lo que te dijo él. Trabajó fuerte para esta temporada. Y es que esto es así, mi gente. El que quiera tener léxico, es como único lo que tiene que hacer. Pero yo le dije a los muchachos, desde antes de empezar la temporada, ¿sabes quiénes van a tener años monstruosos con los Dodgers? Oiga, Teóscar Hernández y Monzi. Esos tipos se van a cansar de empujar carreras. Esos dos. Muchachos, loco, loco. Porque es que esos tipos roban base todo. Los primeros tres de ese equipo roban base. Esos tipos van doble, como locos. ¿Sabes? Que vas a tener gente en posición de anotar en la escuela de liga. Y qué bueno que está ocurriendo. Oye, Boise, dime, dime. ¿Qué estás sorprendido esta temporada? Mira, y tú sabes algo que... Con lo de Otani, sabes que ha sido un problema grande. Y Otani es loco con la comida dominicana. ¿De verdad? Caribeño. ¿De verdad? Voy a decir algo. No lo voy a decir, pero... El hombre le mete la cuchara al plato a Teoka. Cada vez que le llevan comida a la esposa. O no son malos. Qué bueno, qué bueno. Y eso es una locura. Sí, sí, sí. O sea, incluso Pucho me dijo... Un día salió un video. Otani sabe español, para que la gente lo sepa. Pero no de ahora. Ajá. Desde Japón. Wow. Otani tiene todo lo que tú dices en español. Es que es el goco. Es como el chiro. Es como el chiro. El chiro sabe a todos esos idiomas. Sí, sí, sí. Él sabe lo que está pasando. Y yo le decía... Tengo que dímelo, hombre. Dice... Desde Hansel Robles. Que llevaba los merengues de Al-Azhar. Un merenguero dominicano. Ajá. Otani es enfermo con el merengue y la salsa y el reggaetón. O sea, le gusta esa vaina. Y Hansel Robles lo ponía a bailar. Sí. Y Hansel Robles le ponía la música y lo ponía a bailar completamente. Y cuando él dio a Robichuela. Ajá. Le dice, yo quiero eso. O sea, como que... El tipo... Es como un japonés extraño que tiene la sangre caribeña. Tiene como la cosa de nosotros. Y eso lo hace más interesante. Y de verdad que uno... Mira, yo esta semana hablaba... Que me gusta. Los tres lanzadores dominicanos de los Astros tuvieron una semana brutal. Ajá. Ronald Blanco... Sí. Blanco tira no gire. Sí. Frank Valdez, siete entrados de Ostecio en blanco. Ajá. Y Cristian... Quinta Javier, cinco inis. 21 entradas de Ostecio y no le hicieron nada al picheo latinoamericano. Ajá. O sea, estos tipos estuvieron una semana fuera de liga. Con el mal comienzo de Houston, con los Yankees... Ajá. Se reivindican... Framberg es un tipo sin dicha, yo digo. Cuando el equipo batea, él no está bien. Cuando el equipo no batea... Increíble. Increíble. Pero son los caballos, se presionan, pasan las cosas. Y yo sé que los Mets también han comenzado mal, pero ganaron hoy. En nuestro agente, Carlos Mendoza, Lindor tiene que empezar. Señores, nadie apuete en contra de Lindor. Ajá. Me va a dar palo. Y ese tipo va a tener una temporada buena. Porque Lindor está fallando. Ajá. Lindor y Andrés Dolemán, bendice. Sí. Lindor... O sea, no hay manera que ese tipo no sea un líder. Exacto. Que los fanáticos de los Mets, yo les digo, apuesten a Lindor y apuesten a los Mets. Y lo de hoy, yo no pude ir hoy por ningún compromiso. Ajá. Pero mañana tenemos rueda de prensa con Juan Soto a las 5. Así que, si te conectas, tú me llamas a las 5 y 5. Ok. Y nos vamos en vivo si tú quieres. Ah, pues nos vamos de allí. Sí, seguro que sí. Nos vamos allí con prensa, seguro. 5 de la tarde. 5 de la tarde. Ok. Juan Soto le hablará la prensa de New York. Qué bueno. Conferencia de prensa en español. Qué bueno. Para los medios que cubrimos ya en que estén. Qué bueno. 5 de la tarde. O sea, lo de hoy fue una locura, pero mañana quizás el tipo va a estar más descansado. Menos... Oye, una presión. Si te vio lleno la gente, oye. No, no. Yo lo sé, yo lo sé. No, no, no. Y me gustó que era lo que tenía que hacer los Yankees. Ustedes saben que yo me pregunté en la conferencia de prensa y todo esto. Yo le dije, oye, Juan Soto se va a enamorar de Nueva York. Oiga lo que le estoy diciendo. Que él le va a decir a Escobora, hey, yo no quiero quedarme aquí. ¿Se acuerdan que yo dije estas palabras? Sí. Yo no quiero ir para ningún lado. Es que lo que va a pasar allí con Soto va a ser brutal. Tranquilo, hoy fue un juego, nada más. Esa entrada es Juan Soto. Y que ese hombre se bajara así. Y le hiciera así a esos fanáticos. A mí se me pararon los pelos. Oye, a mí se me pararon los pelos. Eso es algo espectacular. Eso es algo bonito. Y Dios quiera que Dios le dé el favor y gracias. Y tenga el año que tenga que tener para que nos ponga a Latinoamérica en alto completamente. Pero hoy, como estamos empezando ahorita hablando, ver a Sugar Díaz salvando su primer juego. Mi gente, yo le quiero decir algo a ustedes. No es fácil presionarse una rodilla y empezar a coger. ¿Usted cree que él no tiene un poquito de miedo en su mente? Sugar, es mucho. Eso está. Hoy mismo, hoy cuando le dieron la roleta, y él es uno de los peaches del Fil de Águila, él no se atrevió a moverse, él no se atrevió a moverse. Él tiró el guante y ¿qué pasa? O sea, después, y como que se quedó quieto, que se que pase. Eso está. Eso está aquí. Eso está aquí, eso está aquí. Y tú tienes que, y va a pasar, y le va a tomar un poquito de tiempo, pero Sugar Díaz está, el brazo está completamente, mi gente, la verdad que... Y el slide del de Sugar... Sí, encendido. Encendido. Completamente. ¿Cómo lo dices? Óyeme, óyeme esto, hermano, óyeme esto. El año pasado los mexicanos perdieron 36 juegos luego del octavo episodio. Llegó el hombre. O sea, juego que le entrega ese tipo. O sea, el día de los medios estaba ahí en el Open Day. Ajá. Y aunque él no lanzó, cuando ese tipo salió, la presentación de Sugar Díaz, es como decir, wow, llegó el tipo que se acabaron los dolores de cabeza. Sí. Tú sabes que tú perdés 36 juegos. Si tú ganaste 80, 78, y perdiste 36 después del octavo, con 20 más, son 100 victorias de los mexicanos. Sí, no, 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 son completos, son completos. Ese tipo es un seguro de vida. Sí, no, no. Sugar Díaz es un seguro, aunque no le guste la comparación a la gente. En los últimos años, Mariano Rivera, que es el seguro más grande, Sugar Díaz en Nueva York es otro Mariano Rivera para los mexicanos. Y yo lo veo así. Y ahora mismo no hay closer seguro en Grandes Ligas. El único es Jensen. ¿Usted está escuchando? Jensen, el veterano que todo el mundo quiere votar. El veterano que está en el mundo. Ese es el único seguro en Grandes Ligas. Y Sugar Díaz, que hasta ahora todo bien. Pero todo, miren el de Arizona hoy. El de Arizona hoy le entregaron el juego ahí. ¿Y qué pasó? Se lo comieron vivo completamente. Mi gente, aquí no hay nada seguro. Y el de Arizona también le pasó lo mismo con Colos Yankees. Que ahí fue que Verdugo se la sacó. Y después vino el doble del caballete, Josh, para ganar el partido. O sea, que son muchas cosas lo que está pasando en todo esto. Oye, Carlos, pero viste el dirigente de Arizona, Moisés, dejó al iniciador. El que empezó 105. El de Arizona lo han utilizado mucho en los últimos juegos. Eso es lo que está pasando. Y están completamente. Y ese tipo salió tres veces. Es que el equipo, el equipo, el tipo salió tres veces de tres hombres base. De tres hombres base. Cuando poncharon a Cuña, con aquello fue bola. Aquello fue bola. Que Cuña le metió un batazo al del cobrado. Al del cobrado. Eso fue bola completamente. Oye, pero es que el tipo salió completamente. De los juegos de hoy, cinco juegos, los relevistas no pudieron cerrar. Ahí está. Ahí está. Y yo no sé nada. Porque le dije a los muchachos, muchachos, yo no he visto nada. Estoy viendo el juego. Ponía así de momento. Pero qué bueno que ustedes son mis ojos. Y qué bueno que estamos aquí llevando todo esto. Mi hermano, ¿qué te ha sorprendido en esta temporada? Porque los muchachos ya me han dicho, para ti, para ti. Detroit tiene que ser un equipo que te tiene que haber sorprendido. No, Detroit es un equipo que aunque la gente vaya diciendo que no, porque estamos jugando en contra de equipos malos, buenos, son diferentes equipos. Pero ahí te lo llaman Franklin y Montage. Ajá. Ah, no, los muchachos. Díle a los muchachos de lo que estamos hablando aquí. Díselo, díselo a los muchachos. Ajá, yo debo decir que a veces los gerentes son los genios. Sí. Porque son los que firman los cheques. Pero a veces la gente baja, pero a veces la gente baja. Pero a veces la gente baja. Ya hablé mal, ya hablé mal, síguelo. Yo no sé cómo los Yankees Por poco dinero No recibieron a ese tipo Si hicieron un cambio grande O sea, tú lo traes de Oakland Pierde novato, pierde pick en el drag Hace un gran negocio Ok, el tipo está Sin salud contigo Pero tiene salud ¿Qué te cuesta probarlo por un año más? Si tú hiciste el negocio con él Es verdad ¿El tipo está enseñando en Cincinnati? Los que le demostró a Oakland Que es capaz de hacer Entonces, ¿por qué los Yankees No prueban con tipo latino? No tienen tanta confianza Es verdad O sea, ese tipo ha demostrado Que cuando tiene salud Es uno de los mejores lanzadores del negocio Es contigo Claro, tuvo problemas con los Yankees En salud, que han fallado otro Pero los Yankees Con el dinero Con el estatus Y él que no iba a salir tan caro Y que seguro Quería seguir jugando en Nueva York ¿Por qué los Yankees No retuvieron a Frankie Montal? Es verdad Pero yo creo que esa mentalidad De los Yankees Se va a cambiar ahora Con esta Con Luis Gil Y Luis Gil Luis Gil Sí Sí Juan Soto Toda la La diferencia Y el ambiente que se está viviendo Que tú estás en Nueva York No ha ido al parque todavía Pero tú estás en Nueva York Y yo me imagino que eso está en Bronx Que se quiere caer Ajá Yo no me imagino mañana Cuando tú llegas al parque Bueno Mañana me cuenta Y mira Déjame decirle algo Y cae Mi hermano Perdóname Que no he podido leer Ricky pidió un tiempo Un tiempo de esto Está resolviendo unas cosas Pero Ricky es parte de nosotros Me gustan los deportes Siempre Para que la gente sepa por aquí ¿Ok? Bendiciones Ya tú sabes cómo es De verdad Sinceramente Fuera Liga Miente No lo había Ayer escuché algo ¿Cómo han visto a Eli de la Cruz? Le cambiaron el estilo de bateo Llevan dos días Hablando de él Antiel y ayer Hablaron en Melvin Airway ¿Qué están viendo en eso? ¿Qué están viendo ahí? Lo veo por Chaco Hace mucho Es un problema El año pasado Hace mucho El año pasado El Chaco tuvo problemas Y a los derechos Es donde tiene más Más problemas Él le trabajaron Con el stand Y este año Ha mostrado Todavía tiene problemas Con el pichero rompiente El pichero rompiente Con el slider Hace el año Ricardo Te quiero Y Defensivamente También Tiene que ¿De verdad? Sí De verdad Por eso no Eso era lo grande De él De verdad Hoy mismo Él es negativo En defensive Y él es negativo En Reigns También Hay ciertas Verdad Que él coge Por su estatura Pero Ahí estuvieron Pusieron los números Porque hizo un error Un picheo De Fernando Cruz Que fue un picheo Pasadil de la entrada Con doble play Y no pudo El liderazgo Cometió un error Era una jugada Era difícil también Era un doble play Incómodo Pero Exacto No lo pudo completar Pero ¿Cómo lo ve? Se ve Se poncha mucho Eso Eso ha sido Eso ha sido Su talón de Aquiles Pero Hay que decirlo también En todos los juegos De esta temporada Lleva un hit Ajá Ajá Si no me equivoco Contando los del año pasado Lleva 12 12 12 juegos 12 juegos Dando de hit Dando de hit Ok Ahora Ahora mismo Él lleva 24 turnos oficiales 12 picheo Que mucho Muchísimo Sí Y creo que la derecha Le parece un ajo Batido pelotero Tiene que Tira una Tira pegada Un swing Dos al piso Y swing Y dos para adentro Sí Y quiero también Barraga Y Héctor Y Pucho Que él es la zunda Todo el mundo sabe Que los picheos altos Lo batean fácil Al pecho Son los bajitos Nadie le tira alto Nada Nada Que él le da muy duro Alto Y la saca a mi pie Sí Pero Ya con esta tecnología Entonces Verán de donde los picheos afuera Que son extraños Él no hace swing Cuando viene pegado bajito O sea Está predecible Para mí Yo creo que le debe jugar invierno A veces Este equipo de grandes liga Se equivoca Porque mi prospecto Para tener un prospecto En la finca Comiendo chivo Y vaca Y ganando merengue Mi gente Aquí no hay prospecto Y miren lo que le voy a decir ahora Y me duele Acabo de abrir El juego de Detroit Javier Baja Estaba Bateando octavo bate Lleva tres días Bateando octavo bate Pucho Tres días A ver si le quita la presión Pues Buscando quitarle presión Las grandes liga No creen en nadie Esa gente no creen en nadie Si tú no haces el ajuste Es para allá abajo Que hay Completamente Fuera liga Fuera liga Fuera liga Lo que está ocurriendo Hay que meter mano Hay que meter mano Completamente De verdad El pelotero mío Es que esté mal té Mi gente Es que esté mal té Es de mi pelotero Que esté mal té Completo De verdad Que fuera liga Viene el hombre Hoy con recta recta Y le tira el slider Y se la sacó para allá Completamente Abriendo el juego Completamente Su sexto cuadrangular Abriendo partidos En la temporada Me encanta Ese pelotero Viene todos los días Ready a jugar El closeout Se ve bien Me gusta el closeout De Arizona Igual Hay tres closeout Que a mí me encantan Tres Tres Arizona El de Atlanta Que siempre he dicho Y el de Philadelphia Yo se lo he dicho A ustedes Siempre Son tres closeout Que siempre se ven Te voy a poner otro closeout Que está bonito Los Orioles Ah no Muchacho Ese equipo Anthony Santander Para mí Uno de los peloteros Más subestimados Que tienen el negocio Sí Sí El tipo No respeta Estatua Y a veces Cuando hay prospectos Como Rossman Como Holiday Ghost Henderson La gente se desenfoca Entonces es mejor Porque el tipo No tiene la presión De ser el número uno De la organización Pero ese tipo Anthony Santander Palea Y tiene un aura En ese cruz Sí Yo creo que Mucho aborto Fuera de serie Entonces Eso hace bien A los muchachos También Porque eso le quita presión A los de acá Rossman es el hombre Con la gente No 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 Tranquilo Sin embargo Tranquilo Ese equipo De los Orioles Tiene un sazón Un helado Interesante Fuera de liga Y un año más Óyeme Cuando tuve un equipo así Que tú sabes Que está en la división Más peligrosa Quizás Tú dices No Este equipo De los Orioles Tiene algo especial Jane Reckano Me está callando Me está callando Estaba nasty Fuera de liga Me está callando Ahí completamente Kimbrel va a meter mano Porque se va a acostumbrar A esos peloteros jóvenes Que le van a traer Rejuvenecer la mente Yo creo que eso es importante Miren Pero Gabriel Rodríguez Segundo juego bueno Otra vez Gabriel Rodríguez Que ese prospecto Ya está cogiendo Gabriel Rodríguez Tira el primer juego No lo he visto Es un jugo de Rodríguez Derecho 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 Y Gabriel Rodríguez El año pasado No le fue bien Pero ese prospecto Ese prospecto De Baltimore El equipo más contento En Cruzado, Arizona Bueno Bueno Yo estuve hoy ahí Hoy me di cuenta Me lo estaba diciendo El dirigente Me lo estaba diciendo El desclógado de ellos Me dice Venga Esto es otra cosa Eso sí Le hace falta a Perdomo Hoy perdieron el juego Por un error del campo corto Porque esa entrada Fue el error del campo corto Después el fly Perdomo coge ese fly Ese play estaba ahí Le hace falta A ese equipo Le hace falta a Perdomo Y le hace falta a Paul Seawall Sí Que es su closer Y a través Verdad Espérate Si a mí se me fue Que yo estoy diciendo Hasta el tiempo Que es Ginkele Closet Y el closer Ese equipo Es Seawall Seawall Es el octavo Ahora está ahí Eso es verdad Eso es verdad Story Para que tú veas Que hay que estudiarlo Eso es verdad Eso es verdad La gente cree Que perder los closer No es fácil Y eso Yo te puedo decir algo Si Mortimer tuviera Bautista ¿No te imaginas? ¿No sos animal de calor? Dímelo Dímelo Ay mi madre Si yo le estoy diciendo Dios quiera Poder ayer Antes de irme Tengo que La serie El Open El Open Sí 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 De locura Había más gente afuera Hoy en los Cubs Siguiendo a Tani Y a Suzuki Que adentro En todo el estadio O sea La gran delidad Sabe lo que hace Lo que había En los Wrigley Field hoy Sí Vieron A las 9 de la mañana Bueno My Deportes Que vive ahí En tráfico Por la gente Y yo hablé con Teoka Después del juego Y me dijo Yo no había visto Una locura Tanta gente Fuera del Club Wow Cuando sale el equipo Esperando La gente O sea Increíble Dos horas Después del juego Igualito Ahí afuera Esperando Para una foto O sea La gran del día No Sabe que esos tipos Eso Da pena La mano Porque uno No quiere Seguir hablando De eso Dios quiera Que todo se resuelva Y que no salga Porque de verdad Va a afectar demasiado Si eso sucediera Y hay mucho dinero Envuelto Mucho dinero Envuelto Demasiado De Japón Para acá Pero usted no está viendo Usted no está viendo Lo que salió Que yo lo postié Los oficios De los doyen Eso están por allá Arriba De Japón De aviones De aviones Hicieron un pacto Ahora con una compañía De aviones Y yo lo posté Y cuando Otania Habla en la conferencia De prensa Me dice Héctor Habían tres Tres oficiadores Solamente en el ban En el ban De atrás Uno Era una compañía Multibillonaria De Estados Unidos Lo más seguro Era uno de los dueños Y dos Los otros dos Eran dueños japoneses Muchachos No Porque Se gata ahora El panel Que dale Que da vuelta Así Que cambia De trato Todo eso es japonés Todo eso es japonés Muchachos Es una cosa increíble Vamos Vamos Voy a aprovechar La Moisés Moisés Háblame Antes de que te vaya Donil Cruz La bestia La bestia Es el tipo Pedro Martínez Lo dijo Para favorito Para Sí lo vi Lo vi Tú dices Guau Estás loco No Aquel tipo Tiene demasiadas condiciones Carlos Pirata de Pittsburgh Un equipo Que me lo va a ayudar Pero Yo lo vi jugar Como le hice Y lo vi en vivo No es que lo vi Por televisión Ajá Es que yo vi Es que yo vi Ese tipo Las condiciones Las cualidades Ajá Como juega el béisbol Como se desliza Sí Como coge las bases Sí El amor Que le tiene En el juego Ajá Es otra cosa Es otra cosa Es otra cosa Y a mí me gusta ¿Sabes dónde me gusta? Ahí primero Entrenamiento Cuando estaba encendido Primer bate Y después empieza la temporada Y lo pone el sexto Como que lo vi perdido No se dieron cuenta Volvió al primer bate Otra vez Hoy dio tres Hoy dio tres Estaba haciendo cuánto Tres 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 Lo tengo en Mervi aquí Pucho Tres 44 Yo estoy en Mervi Yo estoy en Mervi Ese tipo Tiene algo especial Pero yo Esto voy a decir Le voy a decir Para que se tiene bablemos Ajá De Río Va a tener la subida Sí Apúntalo por favor Sí Sí De Río va a tener La subida Me gustó mucho Que me dijeron Que trabajó mucho En diciembre En enero Ajá Y a mí me gusta El pelotero Que me dice ¿Qué estoy en diciembre? No, yo no cogí Navidad Yo trabajé Y en enero Reyes No, los reyes míos Fueron en un gimnasio Eso es Ese tipo Yo vi El juego De él Como él ha estado lanzando Sí Y veo algo Diferente en él Como que Como que Me da Y ese tipo Como que Maduro Como que Es otro Para mí De Río Es otro lanzamiento Lo que yo vi Hay otra cosa Hay otra cosa Hay otra cosa Hay otra cosita Sí Hay otra cosa Y completamente Nada Estoy contento Con lo que está poniendo Ey El otro que está viendo La bola así de grande Lourdes Gurriel Mi gente Eugenio Suárez Eugenio Suárez Está Ey Está Mira Yo le dije Tal vez Yo le dije Diatre Es que esa defensa Ahora El señor hizo el error Pero es que esa defensa Ahora del equipo Arizona Se puso brutal Porque Eugenio En tercera Abasión No falla Más batea Tú sabes Cuánto va a batir ¿Sabes lo que me dio Eugenio? Paelga Yo estoy sumamente contento Miren esto ¿Se acuerdan lo que yo le dije a Carlos Correa? Miren esto Lo que me dio Eugenio Oye esto Caballete Hermano Yo estoy jugando en aire acondicionado Ya yo no tengo que coger el frío de Seattle El calor de Texas El calor de aquí El calor de acá El frío de acá En aire acondicionado Más en Arizona Esa Ese background Que se ve así de grande verde Completo Completo Miren Muchachos Lindo No muchachos Ese tipo está contento allí Contento Eso Y eso te influye mucho, Carlos El tú Y más tipos Como Y yo creo que a veces En la situación de Carlos Correa No evaluó bien No Yo lo dije Eso Él no analizó Inteligente que es Sí Y no Pero no Ahí no la pensó muy bien Muy Ese parque fue hecho para él Yo solo dije a ti mismo Un parque, Carlos Primero abierto Tu venil de jugar a 105 todos los días Con ese sol Entresa En Houston Y Houston es cerrado Que puede encerrarte Pero ponerte aire En la división Tú no vas mucho No viajas tanto al frío Está disfrutando En la división central Kansas City Chicago Los dos Chicago Kansas City Y ustedes Eso es frío Eso es frío Eso está brutal Eso está brutal Y tú sabes Igual con el frío Tú sabes Yo jugué En el colegio Yo jugué Estaban todos ellos Todos ellos Hoy estaba aquí frío Y los muchachos Cuando salieron a Arizona Salieron para afuera Y me decían Ya, ¿qué es esto? Decía los muchachos Estaba picante Frío Hoy estaba Estaba picante Aquí en el parque Oye, de verdad Sinceramente Yo lo dije Es que jugar Mire, eso es un alivio Para el cuerpo Completamente Respira Tú llegas más descansado Al terreno Juego Más el parque de Houston Es un parquecito Es un parque de bateadores Que bate Jugar en ese parque Porque tú No, hombre No, tú eres loco De verdad Que fuera de liga Mi gente Quería venir un ratito Con ustedes Ayer hablé con Carlos Villanueva Que está en operaciones De béisbol De Milwaukee Y hace dos años Hablamos de Freddy Peralta Me dijo Moisés Si Freddy Peralta Tiene salud Tíralo Puede ser El uno Dos de grandes ligas Y ese tipo Está demostrando Si Dios le da la salud A Freddy Peralta Me encanta Ese tipo me acuerda Lanzadores de los 90 Ajá De los tipos que tienen Cabeza, corazón Y la otra C Ah, varios Ajá Oye Me ha emocionado mucho Él Porque estuvo Igual que la MET Que son tipos Que si Dios le da Oye Qué clase Dios mío Tú no sabes Que te lo tiré Yo te he tirado un mensaje Viste como Dios Le dio esa oportunidad A la MET Te roca el juego De los Dodgers Tú no lo viste Papá Dios Mi gente Es que Si la gente supiera Cómo a mí me emociona Que un latino Luzca bien Eso nos llena a nosotros Eso es lo que nosotros queremos No es que es dominicano No es porque es puertorriqueño No es venezolano Es que yo sé Todo lo que la MET Ha pasado El año pasado No le fue bien Y tú vas a pichar Con los Dodgers Cuando los Dodgers En Liga Menor Lo que tienen Son animales de piche Exacto Si hay una organización Que tiene piche Pucho no le cambiaron A Chicago Con dos piches caballos Tú no has visto Al monte Y otros Tirando 97 Muchachos Lo vi antiel relevando Y yo decía Dios mío Y eso es un regalo De los Dodgers Para esta gente Increíble stories Increíble Los Dodgers Los Dodgers La pelota que está jugando Los Dodgers Están buenos Los Dodgers Están buenos Están batiendo El picheo Sí Y no tan solo eso Para complementar Lo que dice Moisés De Freddy Peralta Milwoki Es súper inteligente Tiene dos opciones El año 25 Y el 26 Solamente por 8 millones Por año Nada más Wow Quiere decir que Solo coja Peralta Tranquilo Esto se lo va a coger Pues este año Va a ser el caballo Seguido Completo Le voy a decir Una primicia ¿Cómo? ¿Cómo? Willy Adames Ajá Pero los Dodgers Siguen llamando Y quieren a Willy Adames Es que yo lo dije Pero es que yo decía Es que el cambio Que tiene que tener El equipo de los Dodgers Era coger a Willy Adames Y coger al piche Que le dieron a Baltimore Que metieron a Baltimore Allá de arriba A Burns A Burns Esos dos peloteros Tenían que cogerlo Bueno Los Dodgers Tenían que coger a Dames Willy Adames Le ha arreglado El campo corto Que hoy volvió otra vez Después de tres días consecutivos ¿Te acuerdas? Que Múltiples Jugando segunda base Hoy lo ponen en Sion Y entonces Otro error hoy Otro error hoy Yo lo estoy diciendo No se sorprendan Ajá No se sorprendan No Es que lo vas a tener Que llamar a la mitad de temporada Porque Y allá Adame la sacó Sí No, Adame es caballo Último año de contrato Adame se la luciría En los Dodgers Sí Sí Yo espero Que no sea antes de mayo Porque ya El mes que viene Voy para allá Para ver No Eso es otra cosa Por cierto El cerador De Milwaukee Uribe Wagnel Tremendo brazo Villanueva Maravilla Un tipo 23 años de edad Tiene un stack De lanzar O sea Impresionante Guapo Milwaukee Tiene Muy buena Finca En ligas menores Es un equipo Vamos a decir Barato Pobre ahora Que no tiene dinero Pero creo que tienen Mucho futuro En lo que ellos tienen En los brazos De ellos En ligas menores Y están creyendo en eso Quizás no tienen dinero Pero Yo le dije Yo le dije a Carlos Que a mí se me parece A Edwin Díaz Cuando llegó A Seattle Hay otro pelotero Que me encanta Y nada Creo que ya Le estamos ofreciendo Para que la gente sepa Michael García Lo vas a firmar Ese tipo de apalos Y luego Ese tipo Hay que amarrarlo Ya Ya Eso está Eso está Eso está Al otro lado Yo creo que van a estar Amarrándolo completamente Nada mi gente Qué bueno que pudimos Entrar Moise Qué bueno que Tuviste Nosotros Siempre un honor Un abrazo Los quiero Muchos Gracias Gracias A toda nuestra gente Bendición a todos Que tengan buena noche Mañana nos vemos aquí Me gustan los deportes Que tengan buena noche Dios me los bendiga Acuérdense de algo Todo lo puedo en Cristo Que nos fortalece Filipe 2413 Este es el que Andamos nosotros siempre El campeón de campeones El rey de reyes Y señor de señores Dios me los bendiga Que tengan buena noche Gracias a todos Igual Bendición